hola hola amigos como están nuevamente con otro tutorial y en esta ocasión vamos a ver un plugin muy interesante en el cual vamos a poder crear diferentes tipos de armaduras 24 de hecho que tiene este este plugin y nos va a ayudar bastante si estamos trabajando en un proyecto de algunas naves industriales puentes etcétera y bueno para comenzar como introducción vamos a comentar que la ingeniería estructural una armadura está constituida a base de elementos o de barras que están interconectadas por medio de nodos y forman triángulos pirámides tridimensionales y en muchos de estos países se les conoce como armaduras o como reticulados o hay otros países donde se les conoce como celosías ahora qué tipos de esfuerzos trabajan sobre estos elementos trabajan elementos a compresión y también en elementos a flexión en sus en sus perfiles con los elementos más pequeños también podemos decir que las armaduras pueden ser construidas en diferentes tipos de materiales como el acero la madera y el aluminio vamos a ver rápidamente los tipos más comunes más comunes más comerciales de armaduras como son la tipo prad que son empleadas para techos y que comúnmente se se adapta mejor el material de acero tenemos también la la armadura de cuerda y arco que se utiliza también para campos de gimnasio para garage o para hangares que son son pequeños también tenemos la tipo la dientes de sierra que está tipo de armadura su propósito es ayudar a la distribución de la luz natural sobre las áreas de piso cubiertas y así podemos hay varios tipos de armaduras que con este plugin podemos ir descubriendo con un poco más de tiempo yo lo voy a ver a grandes rasgos para que no no será muy extenso el vídeo y bueno este es el club que les comento se llama medic cross que nos permite crear diferentes tipos de armaduras yo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga a mi parecer la descarga gratuita no tiene un límite de tiempo tiene algunas restricciones en cuanto a las medidas de las armaduras pero básicamente si se puede trabajar con este plugin sin ningún problema y bueno este plugin contiene al menos 24 tipos de armadura vamos a checarlo aquí para adaptarte a lo que estás buscando ya lo que estás proyectando por ejemplo seleccionas este tipo de armadura que es la tipo la más común la tipo para la que estábamos mencionando hace unos momentos vas a seleccionar con clic derecho un ancho y una profundidad dependiendo del área en el que estés proyectando y posteriormente vas a ingresar los datos de los perfiles superiores e inferiores de la armadura el tipo si quieres que los perfiles tengan un volado tanto de la parte izquierda como la parte derecha puedes ir ingresando la distancia entre cada armadura le das clic en aceptar y así nuevamente aceptar y listo ya lo generó ya que diste cuenta y así puedes ir descubriendo con más tiempo cada uno de estos 24 tipos de armaduras y metiéndole los datos ingresando en los datos que tú que tú desees obviamente voy a quedar algunas este plugin también tiene un editor visual en algunas armaduras por ejemplo esta si nosotros la mandamos tanto el ancho como la profundidad nos va a mandar este recuadro de nosotros podemos ir ingresando los datos y va a ir variando el dibujo antes de generar el modelo y ya cuando tengamos listo los cambios que hayamos le hayamos ingresado vamos a poder generar el modelo y así ir descubriendo paso a paso todas las funciones que nos da este tipo de plugin podemos crear este tipo de armaduras o también podemos ingresarlas con un con un techo aquí nada más le ponemos que sí aquí también aquí lo digamos igual lo ponemos que sí nos manda si queremos ponerle un techo aquí igual le ponemos que sí y ya lo generamos y listo como se dan cuenta este plugin es bastante bastante versátil y nos puede podemos generar armaduras muy bien detalladas por ejemplo esto me estoy yendo aquí para generar una armadura a cuatro aguas como esta como esta entonces ustedes pueden ir pueden ir este viendo poco a poco qué tipo de armaduras pueden pueden ir creando yo como les comento a grandes radios que les estoy enseñando por ejemplo en este icono de aquí podemos realizar una estructura no necesariamente una armadura pero sí una estructura con perfiles por ejemplo de ptr a dos aguas por ejemplo y por qué no también podríamos crear hasta pérbolas simplemente sería cuestión de cambiarle el tipo de materia a la madera por ejemplo y así y así ir generando diferentes tipos de estructuras diferentes tipos de armados pérbolas y demás así que puedes irlos checando y trabajando con este plugin y si te gustó pues adelante adelante espero que te sea útil y que te haya servido este vídeo para que puedas trabajar trabajar con con él bueno yo con esto me despido espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle denle like si no estás suscrito no te olvides suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para estar al pendiente de los demás vídeos que estemos que estemos subiendo bueno pues yo me despido cuídense mucho nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta luego y 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